Intensa y valiosa labor desempeña todo el personal de la salud del municipio granmense de Niquero que atiende a pacientes en los dos centros de aislamiento habilitados en el territorio a partir de la compleja situación epidemiológica con la COVID-19 durante las últimas jornadas. La detección de varios casos positivos a la enfermedad trae consigo la adopción de medidas para mantener la vigilancia sanitaria, contactos directos de pacientes con el nuevo coronavirus. Realizamos pesquisa dos veces al día al paciente que está reportado de cuidados y al paciente que es de riesgo o de alto riesgo se realizan tres y cuatro evoluciones al día respectivamente. Acá contamos con todos los recursos para brindar atención médica al paciente que así lo requiera tratando las enfermedades agudas que puedan presentarse mientras su estadía acá en el centro de aislamiento. El desempeño cotidiano de médicos licenciados en enfermería, trabajadores de higiene y epidemiología así como el personal de apoyo está impregnado de compromiso y responsabilidad para salvar vidas siempre teniendo presente el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Aquí el trabajo se hace bastante ardo comenzando por la tensión de saber que estamos tratando con pacientes que son sospechosos de son contactos de un caso confirmado coronavirus lo que representa un alto por ciento de probabilidades de que ellos también estén contagiados y se conoce que la COVID-19 es una enfermedad que se transmite fácilmente así que las medidas de bioseguridad deben extremarse al máximo dentro de este centro de aislamiento. También se cuenta con personal de higiene para la desinfección de toda la superficie en los dormitorios que se comiga diariamente dos veces al día. Es súper importante cumplir con todas las medidas bioseguridad porque de esto depende la salud del personal médico y evitar entonces un foco de infección dentro del propio personal y así también evitar entre los pacientes que se encuentran en el aislamiento que se contagien con otra persona. Durante 14 días están estos hombres y mujeres velando por la salud de los pacientes aislados. La zona roja es su primera línea enfrentando riesgos a favor de la vida. Es importante que colaboren, que mantengan la disciplina, que se cuiden, cuiden a su familia, a su vecino y cuiden al personal médico. Estamos en toda la disposición de hacer lo que sea necesario, dar el paso al frente hasta donde haya que darlo, pero sí pedir la colaboración ciudadana y repito que se cuiden ellos y nos cuiden a nosotros. Lejos de la familia y las actividades cotidianas, pero con la certeza de su valioso aporte en la batalla contra la COVID-19, el personal niquereño de la salud en los centros de aislamiento de esta región del sur granmense labora incesantemente y pone voluntad y entrega para cortar la transmisión del virus. Historias que estremecen por su valor de humanismo y solidaridad. Inés Castro Machado, Sistema Informativo de la Televisión.